Amigos, estamos ya en este martes 27 de diciembre y el Salmo de hoy, el número 96, dice Alégrense justos con el Señor Reina el Señor, alégrese la tierra Cante de regocijo el mundo entero Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor Que se asienta en la justicia y el derecho Los montes se derriten como cera Ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Su inmensa gloria ven todos los pueblos Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre Alégrense justos con el Señor El justo en el mundo antiguo es el bueno Alégrense ustedes que son buenos con el Señor El Señor siempre muestra su amor, su lealtad, su cercanía Y pues obviamente de una manera particular con el bueno Aunque Él es bueno con todos Dios no tiene distinción ¿Verdad? Nosotros sí, tratamos bien al que me trata bien y mal al que me trata mal Pero Dios no Sí, el Señor siempre se alegra con el justo Reina el Señor Alégrese la tierra ¿Sí? Exalta el salmista Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra Aquí va mostrando su poderío, su fuerza Pero es que esa fuerza es siempre en beneficio nuestro Ese poder es siempre a favor del bien Por eso alégrense los buenos con el Señor Es decir, al ir viendo sus obras Al ir viendo sus acciones Pues nos podemos alegrar Nos podemos pues sentir motivados a seguir adelante Y alegres porque el Señor está actuando en bien Y yo que también trato de construir el bien Me alegro por su amor, sus obras y su presencia Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión